¡Bien! ¡Viva arriba loco! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Che, che! ¡Tres, dos, uno! Por lo que veo no generaciones Solamente melodías en distintas acciones No mantienen los patrones, mucho menos los billones Me caen a titanes en frente de campeones Para que si saben que ya no pueden ver Y que sus pies se mueven desde sus talones En principio y sin vueltas Trastean entre ellas Y después ya no se echas en estrellas Contracciones Vos solamente pareces una embarazada A punto de parir tiene contracciones Yo lo mejor te hago Es mover como juguete de mis hermanitos ¡Yo no contracciones! Para las contracciones que me dices de canalla Para mí este rap seguro lo halla Tu mamá también sufrió contracciones Para que después volumen como recurso en una batalla ¿Qué decís, guacho? ¿Entonces qué es placer? Para mí este tiro no me puede derrotar Si me hablan de rata prefiero diamararnos Un pibe de plata gasta y no sabe de freestyle ¿Qué te dice? ¿Cuánto dejo cicatrices? Para mí que esto le dejo cicatrices Los que escuchan reggae y fuman un flore Que se toma un desmirland Y escucha reggaetón ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos para los competidores! ¡Va la vuelta! ¡Bien! 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 Ya, 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 miren, miren cómo baila el diva, es un vacilón que sabe de la rima, yo de alcohol sí, porque después me voy de esquina, vos alcohol porque te van, te ponen alcohol en la ferida. ¿Qué dicen tontos y ni siquiera se hacen dejas? Saben que no hacen palmas, por eso se dejas, ya no estoy entre los océanos, pero no hay almendras, yo quería alcohol y yo te caje la ley seca. Descansa la ley seca, ¿qué me dices? Empezó a rapear, esos infelices, hacen aplausos, no, porque se perdió alguien en la plaza, hacen aplausos porque perdiste la batalla. Mirá si voy a fracasar, contra un niño que me dice el alcohol y lo va a caviar, no porque no será tampoco un asunto de edad, cuántas horas ya pasó, el jardín no termina más. No termina más, cualquier ir a rapear, hijo de puta, te apretás, en serio, soy bien a metrán. Y ese que me dice que yo soy un nene, y un nene te va a ganar, y eso es lo que más te duele. Este es palco por rapear, no puse al jardín, no te querían enseñar, es muy bueno lo que hizo, se vino a otro lugar, encontró otro profesor que me dio la particular. ¡Tiempo! ¡Aplausos para Titán y para Chocos que se están matando, loco! ¡Jurados a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Chocos, aplausos para Titán, en serio, loco, aplausos para Titán, dale, dale! Ok, ahora está en el final.